Hola, estamos en el Museo Mural Diego Rivera. Vamos a hacer un recorrido previo a la exposición Archivo Expuesto Lupe Marín. Archivo Expuesto es un programa que el Museo Mural arrancó en 2019, recuperando dos pequeños espacios adyacentes al mural, en donde hemos hecho proyectos que tengan que ver con la figura de mujeres que fueron fundamentales en la escena de la cultura mexicana del siglo XX. Abrimos con una exposición de María Izquierdo y hoy, a finales de este mes de marzo de 2021, vamos a abrir la exposición sobre Lupe Marín. Ella aparece representada en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, junto a un gendarme y detrás de su hija Guadalupe, quien sostiene a su hijo Juan Pablo. Fue una mujer Lupe Marín, fue una mujer extraordinaria que bien merece la pena contar su vida, nació en Ciudad Guzmán, en Jalisco, y conforme fue creciendo, se fue colocando cada vez más al centro de la escena de intelectuales en México. Fue modelo, pero sobre todo escribió dos novelas muy importantes, cuyos ejemplares vamos a ver ahora en la exposición. Es muy conocida por haber sido pareja de Diego Rivera, pero también creemos que, y por eso estamos abriendo este espacio para hablar de ella, que hay mujeres que a veces pasan desapercibidas o su biografía se esconde un poco tras la biografía de sus parejas, cuando fueron mujeres que aportaron mucho, que fueron agentes culturales, que fueron creadoras por sí mismas, y que hoy sentimos que es nuestra responsabilidad abrir este espacio de diálogo y abrir este espacio para hablar de estas mujeres a quienes admiramos y recordamos. Gracias. Entre las obras que forman parte de esta exposición hay una pieza que es un dibujo de Antonio Peláez que bien vale la pena ver. Antonio Peláez es uno de los artistas que vino a México a raíz del exilio español y en esta pieza retrata algo que fue muy característico en quienes hicieron retratos de Lupe Marín, que es la representación de sus enormes manos. De Lupe Marín sabemos que tenía una personalidad muy fuerte, un carácter a veces iracundo, pero sobre todo que fue una mujer muy dominante. Y casi todos los pintores que la retrataron hablaban formalmente de sus manos. Este dibujo vale la pena porque es además un dibujo que se ha visto muy pocas veces y que representa también parte de la personalidad del artista, que aparece meditando, reflexionando, pero con una de sus manos a lo largo del cuello, abrazando su cuello. Y pues es una mano de dedos muy alargados y muy fuerte que es parte también de la personalidad de ella. Estas fotografías provienen del archivo de Juan Soriano, que está en el Museo de Arte Contemporáneo de Morelos, Juan Soriano, en la ciudad de Cuernavaca. En ese archivo se resguardan muchas cosas sobre Lupe Marín. Vamos a ver también ahora unos dibujos. Y en el archivo también, por eso nos interesa hablar de archivo, porque ahí volvemos a la fuente directa a partir de lo cual nosotros reconstruimos las historias de los personajes. Aquí vemos, por ejemplo, una serie de piezas realizadas por Juan Soriano y frente a ella está Ruth Rivera, que era la hija menor que tuvo con Diego Rivera. Su hija grande era Guadalupe, la hija menor fue Ruth. Y aquí aparece también en otra fotografía con Rafael Coronel, que fue la pareja de Ruth Rivera. Y obviamente llaman la atención las piezas de Juan Soriano, esa serie de dibujos que están retratadas ahí. Y esta pequeña fotografía en donde aparece Lupe Marín con Juan Soriano, que es el principio, digamos, es el testimonio de una amistad que duró muchísimos años y sobre todo de una relación de ida y vuelta, una especie de vaso comunicante intelectual que mantuvo la amistad tan larga y estrecha entre Lupe Marín y Juan Soriano. Dos de las piezas estelares de esta exposición son las dos novelas que escribió Lupe Marín, La Única y Un Día Patrio. Nos sentimos muy afortunados de poder contar con estos ejemplares porque son muy difíciles de conseguir y gracias a coleccionistas que generosamente nos los prestaron, hoy podemos verlos aquí. La Única es una novela que escribió a finales de los años 30 y que causó muchas controversias, en primer lugar porque centraba la vida política de México a partir de una visión muy crítica. Por ejemplo, en torno al secretario de Educación, Narciso Basols, también habla incluso de forma crítica del propio Diego Rivera y de Jorge Cuesta. También está Un Día Patrio, que es una novela, esta edición es de 1941. A Lupe Marín se le ha asociado mucho con el grupo Contemporáneos porque tras su ruptura con Diego Rivera fue pareja también de Jorge Cuesta, que fue uno de los poetas y escritores que estuvieron al centro del grupo de Contemporáneos. y yo creo que tuvo mucho que ver el uno en el otro. Es decir, ella siempre fue, desde muy joven, había sido escritora, hay una buena cantidad de apuntes y de notas. Sin embargo, pocas novelas fueron las que se publicaron de ella. Por eso creo que vale mucho la pena, en este tipo de ejercicios en donde recuperamos la imagen de las mujeres, volvernos a centrar en lo que fue el corazón de su trabajo o el corazón de su quehacer. Claro que Lupe Marín fue modelo y fue otras muchas cosas porque fue promotora cultural, porque estuvo al centro de un debate intelectual en los años 30, 40. Además, murió a principios de los años 80, entonces tuvo una larga vida. Pero estas dos novelas marcan una parte muy importante de su vida intelectual. Por eso creemos que hoy poderlas mostrar aquí en el Museo Mural Diego Rivera en el homenaje que le hacemos a Lupe Marín, pues la vuelve a colocar o reivindica también su quehacer como escritora. En este muro hemos situado tres de las piezas más importantes de la exposición. La primera es una fotografía que le hizo Graciela Iturbide a Lupe Marín. Es una foto también poco conocida, pero nos gusta mucho que confluyen en esta imagen dos grandes mujeres. La autora, que como sabemos fue alumna de Manuel Álvarez Bravo y realizó, por ejemplo, series importantísimas sobre Juchitán invitada por Toledo. Y digamos que Graciela Iturbide ha banderado buena parte de lo que México representa la fotografía contemporánea a lo largo de muchísimos años. Entonces, entre el gran cuerpo de obra que ha hecho Graciela Iturbide, también ha dedicado una parte al retrato. Tener un retrato de Lupe Marín a cargo de Graciela Iturbide, pues nos hace ver a dos mujeres muy importantes del siglo XX, una que transita también hacia la producción del siglo XXI y que nos hablan de la presencia y de las aportaciones que las mujeres han hecho al mundo de la fotografía y al mundo del arte. Este dibujo que está aquí en medio es una pieza que hizo Diego Rivera. Es un dibujo muy temprano, de finales de los años XX, que hace Diego Rivera a Lupe Marín. Ellos estuvieron casados, como habíamos platicado ya, tuvieron dos hijas, pero tuvieron una relación a largo plazo. Incluso cuando Rivera fue ya pareja permanente de Frida Kahlo, Lupe Marín y Frida Kahlo tuvieron una estrecha relación. A veces se ha querido plantear que estuvieron muy enfrentadas, pero en realidad tuvieron una relación bastante amigable. y en la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo se conserva este dibujo que se tiene en exposición permanente y que hoy traemos aquí al Museo Mural para exhibirlo, junto a los libros de Lupe Marín y junto a las fotografías que de ella tomaron otros autores. La tercera fotografía de este muro también es una de las grandes joyas que hay en esta exposición porque el autor es Henri Cartier-Bresson, que es uno de los grandes nombres de la fotografía internacional. Algunos lo reconocen como el padre del fotoperiodismo y fundador de la agencia Magnum. Lo que sí es verdad es que en 1935 Cartier-Bresson viene a México a exponer una serie de fotografías y es en esos años, en ese tiempo en el que está aquí en México cuando hace este retrato de espaldas de Lupe Marín. A Bresson también a veces se le ha relacionado con algunos grupos surrealistas, por lo tanto creemos que esta fotografía pues tiene un breve gesto, un ligero gesto hacia la fotografía surrealista. A Lupe Marín la fotografiaron otros muy grandes nombres como Edward Weston, por ejemplo, como la propia Tina Modotti y tener también esta fotografía de Cartier-Bresson que viene de una colección particular pues es la oportunidad única. Entonces, por eso está en este muro en donde hay tres grandes imágenes de tres grandes personajes que tuvieron la oportunidad de conocerla. En los años 60, Juan Soriano expuso una colección de pinturas y de retratos de Lupe Marín pero para eso ya había realizado una enorme cantidad de dibujos. Lupe Marín y Juan Soriano sostuvieron una entrañable amistad y ella terminó convirtiéndose en una especie de obsesión para Juan Soriano que la retrató de muchísimas maneras. Esta colección de dibujos proviene del archivo de Juan Soriano también del Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano que está en Cuernavaca a quienes además les agradecemos muchísimo que nos hayan dado acceso a ese archivo y se hizo una selección porque se resguarda muchísimos dibujos que a lo largo de su vida Soriano hizo de Lupe Marín además de cartas y de muchos testimonios de su amistad, fotografías, etc. Y lo que resulta muy interesante es cómo a lo largo de su vida Soriano que pasa de la figuración a la abstracción Lupe Marín es una figura que siempre está presente cuando él explora todavía la pintura figurativa y el dibujo existen retratos de ella que son mucho más acercados por supuesto a la figura de Lupe Marín y después estos se van abstrayendo hasta terminar por ser una colección o una serie de líneas abstractas. Al parecer Lupe Marín fue no solo su amiga sino que la personalidad que tuvo fue yo no diría tanto una inspiración sino una influencia que le permitió a Juan Soriano ejercitar de muchas maneras la figura humana y sobre todo decía Juan Soriano que no eran retratos sino que eran ejercicios de memoria. De las muchísimas cartas que se enviaron Juan Soriano por ejemplo cuando él estuvo en París le hizo llegar a Lupe Marín una carta en donde le dejaba dibujos. Entonces fue una relación que nos dejó a quienes ahora podemos acercarnos a estas colecciones una enorme cantidad de un acervo muy importante que de alguna manera nos ayuda como a desarrollar o a trazar la forma en la que Soriano fue estudiando la figura humana a través del retrato de una mujer con una personalidad tan fuerte y tan característica como la de Lupe Marín. Nuestra exposición termina con una pequeña fotografía que la familia nos ha prestado y que es una de las últimas fotos que le tomaron a Lupe Marín. Creemos que con esta exposición estamos aportando o abriendo el diálogo para hablar sobre la importancia que las mujeres han tenido en la producción artística y en el mundo intelectual y cultural a lo largo de todo el siglo XX y por supuesto la influencia que han tenido en las generaciones de este siglo XXI. Muchas gracias. A nombre del Museo Mural Diego Rivera quiero agradecer a todas las personas que contribuyeron para la realización de esta exposición que para nosotros marca un punto importante en este proyecto de archivo expuesto. queremos darles las gracias a la familia de Diego Rivera a sus nietos y a todos los que de alguna manera contribuyeron prestándonos obra orientándonos, dándonos información también a quienes hicieron el favor de prestarnos la novela La Única que es un ejemplar importantísimo que gracias a este coleccionista pudo estar aquí también a Diego López nieto de Diego Rivera que nos hizo la donación de Un Día Patrio el de la novela de Lupe Marín y también queremos agradecer a todo el equipo del Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano quienes también muy generosamente nos permitieron entrar al archivo hacer fotografías digitales y consultarlo gracias a todos por permitirnos hacer esta exposición Gobierno de México Suscribete Gracias a todos